Como todos los meses, el Super que está de su lado ofrece promociones ventajosas para sus clientes que lo eligen día a día en la búsqueda de los mejores precios en artículos de primera calidad. Y en tiempos de Mundial, la promoción apunta a demostrar lo buen jugador que es, y es así que con su compra accede a oportunidades de convertir goles en el arco de premios que se arma los días sábados y domingos de 10 a 13 horas. ¿Qué puede ganar? Vouchers de 100, 200 y 300 pesos, remeras de la selección argentina y un TV LED de 32 pulgadas, promociones mundialistas que bien valen la pena aprovechar, precios cuidados, precios sugeridos, una cordial atención, todas las tarjetas de crédito y estacionamiento propio. ¿Qué más se puede pedir?